hola bikers estoy aquí de nuevo porque hoy hemos decidido hacer una ruta a pesar de que daban lluvia y mal tiempo y bueno estamos mojando un poco pero bueno como son unas gotitas refrescantes hemos decidido hacer un vídeo un poco de pues bueno de contar un poco qué hacemos nosotros aquí en el mundo de la bici porque y bueno pues unas preguntas que algunos de vosotros nos habéis hecho llegar y vamos a ver si podemos responder algunas estamos aquí hoy en la cumbre de los chaparrales a 1.100 metros de altura salseo salseo tómbola 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 esto corta lo como llueve no hola 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 caracola mira cómo están las bicis de agua y estamos lloviendo de menos mal que es un poco de chip por roteo no nos para nadie ni nada ni la lluvia mira la previsión y si no hay un rayo si no hay rayos pero si hay rayos también no digas mentira bueno aquí estamos mira ahí se ve la mamá del ti bueno paz cuéntame algo de tu vida de mi vida que no conozcas que no conozca algo que no conozcas hay una cosa que mucha gente se pregunta y la verdad es que es muy curioso es un dato muy curioso personal realmente la sister es sólo un papel si somos brothers somos hermanos de verdad somos hermanos de verdad y sois gemelos somos gemelos no también me preguntáis a los gemelos la verdad que sí somos los dos igual de jóvenes yo sólo llevo cuatro años justo se nota que soy más joven somos simplemente somos hermanos pero de verdad que somos hermanos hermanos de verdad de sangre y de padre y madre más cosas más cosas más cosas qué disciplina te gusta más de qué deporte te gusta más que deporte me gusta más la bici es mi deporte favorito la disciplina pues eso ya está un poco más complicado porque la verdad es que todo lo que vaya a sobre ruedas me gusta me gusta pues el xc el enduro el descenso todo alguna vez he hecho hasta bmx y todo y a ti cuál es tu favorita a mí yo me gusta la bici entonces me da igual la bici que sea estando encima de una bici soy feliz no hace falta me da igual que sea de carretera de montaña de enduro eléctrica todas las disciplinas me flipan pero además nos gusta lo que más lo que más del mundo es pasarlo bien en bici y desconectar y disfrutar pues con los amigos o con la familia como en nuestro caso y tener buen rollo porque al final la vida son dos días y hay que disfrutar y la naturaleza en la que nos han ido preguntando por ejemplo cómo empezamos a montar en bici uff yo empecé yo yo con un año ya partí mi primera bici y con dos años la segunda y con dos años la tercera y me daban abasto a regalarme bicis eso mis padres siempre lo cuentan porque era un fenómeno ya desde pequeño a mí me costó un poco más de ello hasta los 13 14 años empecé a montar en bici y al final fue un poco por obligación porque mis padres estaban hartos de llevarme a mí a un sitio y a mi hermano a otro y dijeron oye por qué no hacéis los dos el mismo deporte y así podemos ir todos juntos el fin de semana y pues nada muy fácil me he comprado una bici de descenso y directamente sin haber montado nunca en bici pues me puse a hacer descenso a correr a correr con la bici al lado y a pegarme muchos tortazos pero bueno al final algo aprendes a base de tortazos yo me acuerdo yo me acuerdo era muy buena jugando para los manos pero un día mi padre le compré una bici de descenso igual que la mía y nos fuimos a correr una carrera y ya estáis estrenados la carrera directa se pegó pues se pegaría bueno cada 10 metros se daba una voltereta pero ahí seguía 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 y la carrera le salió bien 20 y pico años después algo bueno algo bueno hemos hecho y nada y aquí seguimos disfrutando de la bici con 40 años 40 y pico y con familia con trabajo si eso familia 11 yo dos niños felizmente casados tenemos tenemos un buen equilibrio también poder montar estudios pues estudios estudios de marketing bueno publicidad relaciones públicas y licenciada en marketing tiene la carrera de marketing por eso tenemos palabras como suscribiros y yo no tiene nada que ver con todo lo que hacemos yo también estudia estudia mucho 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 tú que has estudiado muchos años y voy a decir una palabrota que ca que morica que eres mira los pajaritos pues yo estudié arquitectura técnica y trabajando de arquitecto técnico saque también ingeniería de la edificación así que tengo dos carreras universitaria aunque no lo parezca bueno y un máster y un máster también tengo un máster nos ha dado tiempo muchas cosas porque somos muy mayores pero mi hermana me ganan idiomas mi hermana habla tres idiomas no se me gana no sea mentirosa inglés francés español español castellano y valenciano inglés y francés y yo hablo español y como se llama eso ahora que salen los currículums y soy capaz de sobrevivir en inglés y valenciano lo más importante lo importante quiero este vídeo es cosas de bici para cuéntame a ver a ver a ver a ver vamos a ver bici de carretera vamos a cambiar a pegar bici de carretera tengo la bici de carretera me encanta me encanta la bici de carretera para hacer rutas largas disfrutar de la montaña sobre todo carreteras con poco tráfico y echarte horas por ahí perdido mayor reto el mayor reto los retos de carretera lo hemos hecho siempre juntos hay muchas las gotas quebrantahuesos porque realmente es una disciplina que no es la nuestra echamos ahí cuando fueron ocho nueve horas ocho nueve horas ocho nueve horas pedaleando pero la acabamos la acabamos sin parar sin parar bueno y también hemos hecho una musara hemos hecho el tour del juguete hemos hecho siete ocho gran fondos en carretera que somos unos valientes cositas de bueno yo llegué a hacer un octavo a un sprint en una marcha de esas populares y que al final cosas que nos diviertan porque lo que no nos gusta es sufrir para nada hay que sufrir para divertirse y en carretera no hemos competido pero no lo hemos pasado muy bien siempre siempre otra disciplina venga va otra el otro lado el bmx sí pero en plan entrenamiento en el circuito y competir yo sí que competido y he molado mucho el bmx 1-0 1-0 brother sister pues cuéntanos tanto que te gusta que has conseguido el bmx pues en bmx he sido campeón de la compañía valenciana unas cuantas veces del open y del y en categoría y campeón de españa cruiser cruiser 30 cruiser 30 40 con 39 años eso está bien más cosas rally ahí me gana mi hermana para que voy a quitar las gotas a nivel local alguna cosita pues algún open por regularidad porque es una mentirosa buena no soy pero le pongo muchas ganas y al final como voy a todas las carreras mi hermana ha ganado un campeonato de la comunidad valenciana un open de la comunidad valenciana campeona de castilla la mancha de rally es decir que no espera y rally gran fondo eso no hemos hablado de claro hemos hecho hemos hecho juntos las costa blanca hicimos los octavos por por parejas listo parejas vistas el primer año pero bueno lo pasamos muy bien lo pasamos muy bien fue un año que nos dio por hacer rallymans pero yo creo que ya bueno igual si alguna vez nuestros mayores logros como se nota las gotas de agua la diversión y el acumular experiencias porque al final es lo que te queda las medallas los premios pues todo eso pues a quien le guste y a nosotros lo que nos gusta es vivir experiencias y si las podemos compartir con vosotros mejor eso no ha salido de marketing os dais cuenta con esos del marketing bueno y escucha vamos a hablar del gravel y del ciclocross que esto es muy fuerte porque nosotros vimos una vimos hace hace años cuántos años ahora por lo menos 10 no pero 6 o 7 si vimos en eeuu que había gente que se iba con las bicis de gravel hacer rutas y nos compramos dos bicis de ciclocross y empezamos a hacer gravel hace 10 años lo que pasa es que que luego nos apuntamos a la quebranta huesos y la tuvimos que cambiar por una de carretera porque con la de ciclocross no podía hacerla voy a volver a limpiar esto así que somos pioneros en el gravel no falta alguno descenso la categoría reina descenso es nuestra categoría eso sí que es cierto llevamos desde pues del año 90 que empezamos a hacer descenso corriendo desde el 92 descenso y mi hermana y lo ha ganado ha ganado cosas tú que ha descenso de la comunidad valenciana donde somos nosotros campeona de descenso de la comunidad valenciana y de con no sé cuántos sitios ahora eso sí para nuestros padres y yo también el 95 gané un campeonato de la comunidad valenciana y alguna cosilla maria descenso estaba en el top 10 en sus 23 y en junior unos años a nivel nacional y he peleado campeón de andalucía un año sin ser de andalucía que nos falta nos falta una disciplina nos falta algo así el enduro eléctrico estamos aquí estamos aquí por el enduro eléctrico y no hablamos del enduro eléctrico bueno yo de momento el enduro eléctrico para mí es en plan diversión pero fue la primera la primera campeona de la comunidad valenciana de enduro con bici muscular con una bici prestada y yendo a probar y la verdad es que guay muy bien contenta porque es otra cosa más en mi palmarés yo en el duro corrido mucho en bici muscular pero me decidí que no iba a correr más porque es muy duro he vuelto a correr otra vez en enduro pero con la eléctrica que me lo pasó mejor porque al final ir a las carreras ya cuando pasan los 40 y batir y los 30 ya lo que quieres es divertirte no ser un campeón y con la bici eléctrica me lo pasó muy bien y con la de enduro sufría sufría mucho me encanta la bici eléctrica me encanta el enduro y espero que tengamos muchos años de bici eléctrica y de enduro y suscribiros y suscribiros escucha yo creo que nos hemos desnudado del todo hemos contado demasiadas cosas y luego tendré que cortarlo esto es el fres de los hernández bros tómbola la tómbola la tómbola hace ya 20 años pero da igual como lo verá mucha gente de 50 años ahora lo que es tómbola ahora sería sobre todo en españa porque ahora es firs firs first days salseo salsa rosa ahora sería la salsa rosa de los hernández bros ya te estás viniendo ya tenemos título para el vídeo en el vídeo este en plan íntimo la salsa rosa salsa rosa pues nada yo creo que otro día podemos contar más cosas que sí mira que lo pueden poner ahí en los comentarios nos han conocido un poquito más en los comentarios si tenéis alguna duda en los comentarios si es muy íntimo personales 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 no sé si lo contaremos que se puedan contar si nosotros somos gente muy normal no tenemos nada extraordinario hay una cosa súper importante no somos youtubers hay gente que dice que no somos youtubers no pretendemos ser youtubers para nada somos flipados de la bici sólo nos flipa la bici y como hemos visto que hay gente que le gustan los vídeos pues seguimos subiendo pero no en ningún momento hemos pretendido ser youtubers ni lo vamos a ser el momento que tengamos que seamos youtubers dejaré por hacer vídeos si algún día así que youtube no queremos ser queremos ser flipados de la bici y escucha no 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 hemos hablado laboralmente en otro vídeo en otro vídeo ya diremos cuál es nuestra vida laboral mucho rollo mucho rollo yo quiero hablar más vamos a montar en bici se ha vuelto a llenar de agua bueno bikers chao chao espero que os haya gustado el vídeo suscribiros y si no os ha gustado pues lo decís y no tengo ninguno más exacto no le deis a al no me gusta que cuando lo vemos no nos toca el corazón nos toca el corazón 0,2 segundos nos hunde así que no si no os gusta no le deis a al me gusta no le deis al no me gusta que nos venimos abajo chao chao suscribiros que nos quedan muy poquitos ya para para pasar otra barrera de otros mil más vamos a por los tres mil en realidad no nos queda nada porque con este vídeo vamos a subir los 100 que nos faltan no te caiga no te caiga chao chao